¿Qué es la Universidad de Ciencias de Humanidades? La Universidad de Ciencias de Humanidades brinda muchos beneficios a nuestros estudiantes. Nosotros fomentamos la investigación desde los primeros ciclos, de tal forma de que ellos terminan el décimo ciclo casi con la tesis concluida. Asimismo, tenemos convenios con diferentes instituciones de salud del cono norte. Llámense por citar algunos, el Hospital Sergio Bernales, el Hospital de Puente Piedra, el Hospital Cayetano Heredia. También tenemos con institutos de especialidad, como es el caso del Instituto Nacional Materno Perinatal, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y con diferentes direcciones de salud. A esto se suman las certificaciones progresivas. Esto consiste en que nuestro alumno del cuarto ciclo obtiene un certificado como auxiliar de enfermería y en el sexto ciclo obtiene su certificado como técnico de enfermería, lo cual le permite insertarse en el campo laboral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.